Gracias, muchas gracias. Es un alto honor ser parte de la familia de Enlace. Y como lo expresé ayer, siento que es un privilegio sembrar, ofrendar en Enlace uno de los ministerios de mayor alcance hoy alrededor del mundo. Y creo también que estamos a punto de uno de los más grandes avivamientos a través de toda la historia. Previamente a un gran avivamiento, nos dice la historia, siempre hubieron momentos difíciles como este que estamos viviendo. Más de un año con pandemia, muchas congregaciones sin poder reunirse normalmente, con la economía por el suelo. Mucho creyente que perdió el trabajo, cuya economía bajó a la tercera parte, con dificultad para la educación de los hijos. Y siento que todo esto es como un fuego purificador, nos está preparando para que brillemos mejor. Es como el tiempo cuando Dios está afilando las hachas que usará. Hemos estado golpeando con muchas veces un hacha sin filo y usando tanta de nuestra fuerza sin lograr nuestros resultados. En este tiempo Dios está afilando tu hacha, mi hacha, para que de forma mucho más rápida y certera, golpeemos al árbol y lo tumbemos al piso en el nombre de Jesús. Jesús, este tiempo de fuego purificador, nos está preparando para un gigantesco avivamiento. No me lo pierdo por nada del mundo, no te lo pierdas por nada del mundo. No te quejes delante del Señor. Tus dificultades son las que Dios está usando para preparar tu vida y lograr que tu vida sea no solo inmensamente feliz, sino poderosamente útil para avanzar la conquista de millones para Cristo. Ayer comencé a hablarte y es tema de muchos de los que compartimos durante esta maratónica de aquel encuentro extraordinario entre el gigante Goliad y el salmista David. Y hay otro pasaje también alrededor de la misma historia que quiero compartirte hoy en este momento. Y dice en 1 Samuel capítulo 17. Entonces, dijo David al filisteo. Ese entonces es después de la amenaza, del desafío que el gigante atemorizador presenta al pueblo de Dios. La respuesta de David es tajante. Lo voy a matar, lo voy a acabar, lo voy a derrotar. Entonces, dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Escucha esto. Esto es para ti y para mí. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Qué formidable el Dios de David. Qué sólida la fe del salmista David. Déjame detenerlo por un momento y hacerle una pregunta. Dime David, ¿cómo te atreves a hablar de esa manera? En primer lugar, este hombrón pesa no sé cuántas veces lo que pesa tu propio cuerpo. Está preparado militarmente para una pelea con muchos. Tú no tienes nada. ¿Cómo te atreves a decirle que le cortarás la cabeza si no tienes arma alguna? ¿No veo en tu costado colgando una espada? Ah, nos diría David en este momento. Es que yo no me muevo únicamente por lo que miran mis ojos. Claro que yo no cargaba una espada. Pero yo supe en ese momento que no importaba lo grande, lo pesado, lo hábil, lo poderoso, lo terrible que era ese gigante. Yo sabía que Dios me ayudaría a matarlo y le lancé el desafío porque jamás Dios me había mentido y jamás faltaría su palabra. Es que yo creo, me diría David, en lo que la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando David le pega con la piedra en la misma frente al gigante y lo tira al suelo, Dios le indica, toma, toma, toma la espada de él para cortar su cabeza. No necesitaba arma alguna al alcance de su mano porque Dios se la iría a dar en el momento propicio. Lo he visto en mi propia vida frente a grandes desafíos. No tenía el recurso, no tenía la habilidad, no tenía el dinero, no tenía la fuerza, no tenía la inteligencia, pero Dios me lo había prometido y sabía que en el momento indicado aparecería la espada para cortarle la cabeza al gigante del desánimo, al gigante del pecado, al gigante llamado Satanás y tendría victoria en el nombre de Jesús. Hay gigantes que se acercan a tu vida y tendrás que decidir si te dejarás envolver por el temor o vas a recordar lo que Dios un día te prometió y aunque no veas al alcance de tu mano el recurso en este momento, confiar en que en el momento propicio llegará ese recurso y lograrás tu sueño. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio y también porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor y porque también entre los salmos maravillosos en los que David ha tenido parte tan sustancial, podemos con uno de ellos declarar que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas, aunque aparezca el gigante Goliath, debajo de sus alas estarás seguro. Quedan a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus momentos. Mira en este instante a tu alrededor, aunque tus ojos físicos no lo perciben, hay ángeles del Señor, son ángeles defensores. Así que frente a la pandemia, no solo la pandemia del COVID-19, la pandemia del temor, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la depresión, de la economía, mantente mirando a Jesús, mantente mirando a Jesús y declárale al gigante que te quiere derrotar que le vas a cortar la cabeza, lo vas a vencer, aunque no veas el recurso. Cuando des el primer paso, Dios te indicará, allí está la espada, tómala y úsala en mi nombre, porque así, como hubo Dios en Israel, yo estaré contigo, te dice el Señor, todos, 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 no en algunos, todos, los días de tu vida, mantén tu mirada en Cristo, mantén tu mirada en Cristo y deja que Dios reine en tu vida y en tu casa y no habrá desafío que te pueda destruir. En un rato voy a orar por ti, en pocos minutos más, mantente con nosotros, en un momentito vuelvo para orar por tus necesidades. Gracias. 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 Gracias.